Música La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Y muy rica la rama mantiene el control, con tigres y solos remotos, de motor con un tonel. En el río, la calera, navegando en su barquilla, lleva dos veces de canciones, igualistas de alegría. La la la, la 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 la, la 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 la. Su compañero, compañero, guardando su mano, chale, chau, su compañero, compañero, más sabio, chau, compañero, 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 más sabio, chau, compañero, compañero, más sabio, más sabio, chau, compañero, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!